Las consignas de ayer y de todo el año en realidad es contra la violencia machista y por la igualdad en todos los planos, especialmente el económico y el laboral. Fue una marea verde y violeta entre algunos de los colores protagonistas de una manifestación pacífica, pero lamentablemente se vio empañada por el accionar de, bueno, un grupo minúsculo que se dedicó a pintar parte del patrimonio público. Lo estamos viendo, ¿no? Los papeles y las botellas forman parte de la post-marcha, pero se limpia y listo. Estos son verdaderos hechos vandálicos en el mástil, en las escalinatas de la Plaza de Mayo. Bueno, las llamadas intervenciones populares después de la marcha, lo que no queremos ver, lo que no aporta nada, sin embargo, forma parte de la realidad y forma parte también del reclamo y el cuestionamiento de los vecinos y comerciantes de la zona. No es necesario llegar a tal extremo que nos parece que siempre todo tipo de reclamo y manifestación es muy justo y sobre todo las voces de las mujeres que son las que lamentablemente la están pasando muy mal en primera persona. Ahora, ese grupo minúsculo que por ahí va y rompe o te ensucia una iglesia o quizás sea la manifestación de la misma violencia que sufren por otra parte, así como a veces un hombre o quien fuere abusa de su cuerpo, también ellas a veces están abusando de lo que tiene que ver la religiosidad, de lo que tienen que ver las buenas costumbres. Está mal porque es un espacio público y hay que cuidar las cosas y pintar no queda lindo. Pueden hacer carteles para reclamar, pero no pintar las cosas porque es de todos y hay que cuidarlo. Una cosa es hacer una marcha y otra cosa es ser un hecho vandálico, es arruinar un espacio público. ¿Para qué? ¿Quieren decir algo? Tiren volante, que eso hablen con la gente, pero no que arruinen los espacios públicos. ¡Gracias!